Continuamos con Saber y Sabora en este último bloque para dedicarle algún tiempo, por supuesto, a la administración municipal. Bueno, Betina Romero también asumió, es reciente intendenta asumida en la Municipalidad de la Ciudad de Salta, también naturalmente con problemas, sobre todo problemas de personal, de gente que pertenecía al gobierno provincial y con el tema de la cooperadora asistencial, le crearon un serio problema a Betina porque le reclamaron el lugar de trabajo a quien no tenía justamente la administración de esa cosa. Bueno, tienen la palabra, muchachos. Yo creo que Betina tiene una particularidad que no es municipal. Nosotros venimos acostumbrados a intendentes que tienen una trayectoria en el Consejo Deliberante, nos pasó con Miguel Iza, fue el único intendente que terminó mandato y que después incluso fue a dos reelecciones, y nos pasó con Gustavo Sáenz, que fue incluso presidente del Consejo Deliberante muy joven, a los 21 años. Exactamente, fue muy joven. Exactamente, y después repitió, venían con un bagaje municipal, con mucha historia dentro del Consejo Deliberante, Betina no. Betina llegó a la política hace cuatro años en la Cámara de Diputados, que es lo mismo que la nada, y de repente se encuentra con un pequeño monstruo, porque a ver, la municipalidad es un monstruo, no es una picadora de carne, hay que saber manejar la municipalidad de la Ciudad de Santa. Yo me quedo con la frase típica que hay que darle 100 días. Digo, hay que encontrarse con la gestión pasada, con la gente nueva, hay que volver a ubicar a las personas en lugares centrales, pero sobre todo eso, me parece que el tema central es que ella no es del palo, como se dice habitualmente en la calle, ella no conoce los pasillos, no ha caminado por las escaleras de la municipalidad, y eso le va a llevar un tiempo hasta que se acomode. Además tenemos otro... Ah, tenemos o no, tiene otro problema. Por ahí eso es bueno, ¿no? Sí, yo creo que el otro problema que tiene, además de lo que dice Quimón, es que cuando él dice no es del palo, viene con una mentalidad empresaria, es decir, es funcional, trae un modelo que acá no estamos acostumbrados, es decir, esto es muy criollo todo, ¿no? De amigote, porque ni siquiera son amigos, de amigote, la cosa así nomás. En cambio, esta mujer viene con una idea de funcionamiento, de desarrollo, de horario, de trabajo, y está chocando con lo popular que hay ahí, es decir, son dos modelos totalmente distintos, ¿no? Sí, además venir de la administración privada, porque es la única experiencia que tiene en la parte privada. ¿Tiene? Yo creo que sí. Yo no sé, si hablamos al padre sí, pero digo a ella... No, yo creo que... Pero yo... Si me dejan terminar, yo creo que sí, la tiene, aparte... No, 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 no se discute eso, digo, ¿no? Pero no es que se bajó recién de una empresa a la multinacional. No, no, pero sí... Tuvo un cargo nacional y con el gobierno Macri... Pero si algo... Tampoco se descolló por eso. Pero si algo vio en su vida es que creció en una familia donde administra la empresa. Donde tenía poder. Sí, tienen poder y administra la empresa. Sí, las dos cosas, ¿sí? Pero yo... Y esto le va a resultar difícil cuando tengan que administrar en los términos que se manejan en la administración pública. Donde es ineficiente una máquina pesada y muy burocrática. Bueno, eso le va a patear en contra. Pero para los ciudadanos yo creo que es muy positivo una visión de eficientismo que trae la gente que viene... Así pensábamos de Macri, ¿no? Yo coincido. Sí, es verdad. Así pensábamos de Macri. Qué bueno que sea una empresaria. Sí, pero él no aterrizaba recién, ya venía. A diferencia de lo que algunos dicen, de que ella tiene una mirada de empresaria, yo creo que, como dice Quimón... ¿Qué logro empresarial tiene? ¿Ah? ¿Qué logro empresarial tiene? No, 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 digamos, viene de una familia empresaria. Ella particularmente a lo mejor no tiene la experiencia propia, pero digamos... Eso como que yo hable de medicina porque mi papá es médico. No, 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 pero digamos... ¿O no? No, 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 pero conoce, digamos, conoce, como conoce, se ha criado en ese mundo. Por eso yo creo que la mirada de ella puede ser muy beneficiosa para Salta. Ojalá. Porque le va a dar una visión diferente. Porque hasta ahora, digamos, si aplicamos siempre la misma fórmula, no esperemos resultados diferentes. Entonces, yo digo, ¿por qué no darle la oportunidad a Betina Romero de que avance, en estos 100 días, como decís vos, y quizá un poco más, como para ver cuál es el perfil, qué es lo que quiere hacer? Porque hasta ahora no sabemos cuál es el perfil que le quiere dar a su gestión. Pero a mí, lejos de decir, uy, no, no tiene esto, no tiene aquello, me genera expectativa. ¿Te genera, Betina? Sí, por supuesto. ¿A vos? Yo no sé, tengo una duda en esto. Es decir, para mí, tengo un concepto de una mujer dinámica, muy de carácter, con otra mentalidad que no existe acá en el funcionario. Es decir, ella no tiene mentalidad de funcionario y público. Es una mentalidad empresaria neta. Y yo veo que los primeros choques se dan porque los engranajes no están cerrando. Es decir, el ritmo y la velocidad que pretende no funciona para esto. Encima, nos vamos a encontrar con, creo que son nueve gremios. Dos. Bueno, doce, peor. Que están acostumbrados a decir, yo me acuerdo de una funcionaria que tuvo una expresión lamentable y fueron y le rompieron la puerta de vidrio, ¿no? Lo morocho. Acá yo creo que están teniendo algo así de, como diré, están siendo tranquilos, ¿no? Pero yo creo que son dos modelos distintos. Coincido en algo con Daniel en que puede ser realmente algo que genere un cambio. Pero si vos querés generar un cambio, tenés que cambiar todo el conjunto de los engranajes. Y le está pasando lo mismo que con Gustavo. Es decir, seguimos viendo las mismas caras hace 50 años, 30 años. Bueno, pero los cambios, vos no podés llegar, ni en una empresa privada, ni en una empresa pública menos, podés llegar y romper todo y hacer todo de nuevo. Primero porque hay otra legislación. No te podés desprender de las personas. Yo puedo llegar a mi empresa privada y digo, mirá, yo voy a prescindir de vos, como llega alguien a un equipo de fútbol y dice, buscate otro equipo, ¿por qué no? Pero acá no. Pero hablamos de la clase política, no hablamos del empleo municipal que está hace 25 años. No, 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 forma parte de todo. Yo hablo de... Forma parte de todo porque el sindicato... El sindicato. El sindicato es más pesado que el político que tenés de mochila, al que tenés que pagarle la cuenta del apoyo en la campaña política. Yo creo que el político... Es mucho más pesado el sindicato que eso. Y forma parte de todo. También creo que el equipo que tenés que formar de políticos también forma parte. Bueno, no es fácil. Mirá, yo no sé si ustedes vieron... Yo tengo buena expectativa. Primero porque es mujer y como mujer tengo una expectativa porque yo, bueno, tienen una mirada y una sensibilidad distinta a nosotros los hombres. Somos totalmente distintos, gracias a Dios, somos diferentes. Tienen otra sensibilidad. Yo estimo que por los estudios que tiene, está formada para llevar adelante esto. Es seguro que le falta experiencia por la edad y porque no tiene camino recorrido en la función pública, como vos decís. Pero eso no quiere decir que por ser nuevo pueda hacer algo malo. Tuvimos gente con mucha experiencia que hicieron muchas más ganas. O sea que es como el chico que va a debutar en un trabajo, ¿no? Si uno piensa que porque es debutante no hay que darle una expectativa a un lugar, yo se la doy. Ahora, si transcurre el primer año y vemos que se convierte en lo mismo que se convirtieron todos los políticos a la mayoría, bueno, fracasamos de nuevo. Un poquito más de los 100 días que dice que moriría, 120 días, ¿no? Como para recién empezar a hacer un balazo. Las comparaciones con otros países, a mí, yo siempre las detesté, ¿no? Pero hay detalles que a mí me fascinan. Hace poco tuvimos elecciones en Uruguay. Y los candidatos a presidente antes de las elecciones mostraron en su gabinete, ¿no? Entonces decían, acá el Dani Zamoral va a ser mi ministro de Economía. Ernesto va a ser mi ministro de Medio Ambiente, esto va a ser mi jefe de gabinete. Y uno sabía a quién votaba y sabía cuál era el equipo. Y ya durante la campaña le iban haciendo nota al ministro de Educación, al ministro de Economía, hacia dónde querían apuntar con el gobierno. Uno sabía cuál era el perfil. Acá, todo lo contrario, el consenso, bueno, históricamente, pero se esconde el gabinete. Tenés que decir quién es el funcionario. Pero si ni siquiera se muestra una plataforma. Por eso mismo, no existe la plataforma. Entonces yo digo, yo creo que sí puede, y creo que como sociedad necesitamos exigir una re-innovación de gran parte de clase política, que es la responsable de la situación de crisis que vivimos hoy. Es necesario que se vaya. Entonces yo creo que sí a los que son famosos AP o la clase política, hay que decirle muchas gracias por su servicio prestado. Así como usted triunfó económicamente en la parte pública, vaya y háganlo en la parte privada, porque usted le fue muy bien. Me encantó porque ahí como que resonó en el eco lo que yo hice referencia en la presentación. La responsabilidad. Es decir, toda la gente que estuvo históricamente todos estos años en la gestión política, en la administración de la provincia y municipales, cuando vemos que hay malos resultados o cosas que no pudieron cambiar, hay responsables. Hay responsables. Hay responsables que son tan reincidentes en las malas administraciones que deberían dar un paso al costado. Pero no a los 70 años como hacen algunos. No cuando él quiera. Yo me voy cuando yo quiera. El resultado va a ser siempre el mismo. Aparte, yo decía el otro día, que increíble en este país, no solo creo, no sé, debemos ser únicos en el mundo. No tenemos presupuesto nacional porque primero hay que esperar cómo termina la negociación del ministro de Hacienda con el fondo. Están todos sin presupuesto. Y con los bonistas. O sea, primero esperemos eso. Después que sepamos qué va a pasar con eso, recién vamos a tratar el presupuesto nacional. No, sí tenemos presupuesto. Bueno, está por otro lado. Bueno, pero tenemos presupuesto. Bueno, digamos, no, pero no me refiero al 2020. Igual el tema del... La provincia no puede tener presupuesto porque hasta que no lo tenga la Nación, no lo puede tener la provincia. Y los municipios no pueden tener su presupuesto hasta que no lo tenga la provincia. Y todo eso también, digamos, de alguna manera compromete un inicio de gestión, como en este caso, no solo de Betina Romero, sino de todos los intendentes. Pero vos por lo menos tenías tu hoja de duda. No se han respetado nunca. Con la famosa ley de emergencia que tenemos acá, han hecho discrecionalmente con los fondos los que se les dio la gana. Sí, es verdad. Hayas dicho algo importante. Los presupuestos son más pospuestos que presupuestos porque no se respetan absolutamente nada. Saben que se me cumplió el tiempo y la verdad que yo la pasé muy bien con ustedes. Realmente son un buen aporte. Me encantan las posturas críticas. Me encantan también las reflexiones sobre las expectativas y los tiempos que hay que darle a los funcionarios, sobre todo cuando son nuevos. Y espero que la hayan pasado bien y sobre todo que la haya pasado bien el televidente, el señor, la señora que nos acompaña, el joven que nos acompaña. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos próximamente el próximo domingo. Quiero decirle que el martes que viene, Iniciamos el ciclo con Guillermo Segón en temas de la gente y vamos a tener temas importantísimos para nuestros jubilados. Hay mucho que hablar del tema previsional. Nos vemos el próximo martes. Un minuto. Si no nos sacan del aire. Saludar a mi querida Alejandra Segura, mi compañera. Ah, cinco años. Vamos a hacer un brindis por los cinco años. Festejando de los cinco años. Saludos a Alejandra. Felicidades. Aquí te lo estoy cuidando bien a Danielito. Hasta el próximo domingo.